Doy fe, que huelen, que huelen a gloria. Impregnaban con el aroma a noche toda la capilla de los marineros por completo y a una esta hora de la mañana el olor no llega hasta el balcón. Este es un esorno floral, una manera, una forma típica del palio de la esperanza de Triana. Esa es la virgen morena, la del entrecejo, ancho, dicen. Una imagen que se le atribuye a Juan de Astorga, aunque también hay dudas en este caso sobre la autoría real de la imagen. En 1898 sufrió un devastador incendio que estuvo a punto de destruirla completamente. Entonces la restauró Jiménez Astorga, que dicen, llegó más bien a transformarla, porque poco quedaba ya entonces del original después del incendio. La última de las restauraciones, quizás también la más importante, la realizó también Luis Álvarez. Oido, estamos delante de la casa hermandad de nuestra patrona, de la Madre de Dios del Rosario. Esta levantaba por ella. La Madre de Dios del Rosario, la patrona de Capatazes y Costalera. ¡Vámonos a trabar el cielo con ella, mi arma! ¡Vamos a verla a todos, por igual valiente! Con cacha para arriba y fuerte. ¡Bien! ¡Vámonos a trabar el cielo! ¡Vámonos a trabar un pleito! ¡Vámonos a trabar un pleito! ¡Muy bien, Lessome! ¡Cuáles de la Diab?? Les aseguro que la labor de la banda es incomiable, sobre todo porque no encuentro explicación a cómo pueden llegar a tocar los instrumentos con tantísima fuertilla alrededor que le interrumpen la formación que se colocan entre ellos. Parece mentira que lo puedan hacer, pero lo hacen magistralmente. Hay que ver esta banda, de Santana y dos hermanas, lo bien que se ha acoplado a Triana. Suena magníficamente. Siempre andando de frente con ella. Siempre andando de frente con ella. Siempre andando. Siempre andando, hermano. Vámonos, mi gente. Es una elegancia indiscutible, el andar de ese pañón portugana. Juanma llama a los costaleros siempre andando, siempre andando. No se pare, no vayan trabajando, escuchando la música. Paso, avance, despacio. Juanma también hizo su primera levantada noche dedicada a Íñigo Sopeña, que era un amigo personal también de él. Y para él es una extinción de penitencia muy oficial precisamente por eso. Ese pequeño nazareno no ha hecho la madrugada completa, ¿eh? Le digo esperanza que aprovechamos en este momento para darle el pésame a toda la familia Sopeña. Su hermano Sergio, el diputado mayor de gobierno, fue quien precisamente tocó el martillo con la levantada dedicada a su hermano en el paso de palio. Anoche hacia las cuatro menos veinte aproximadamente, que fue cuando la vienciera. Ahí tienen a la salve, cantada. Esta es una marcha que se está tocando mucho este año, señora Sante. ¡Gracias! Está totalmente volcado el barrio con la Virgen de la Esperanza. Pureza es que no cabe nadie, desde principio a fin de pureza es que es un bar de gente increíble. Pues es, apenas roza el reloj a una y media, hacemos un alto enseguida, volvemos. El último. Hay que... Son las 2 menos 25 minutos de la madrugada del Viernes Santo, esto es Triana, ya ven, no queda un alfiler. Quedan los últimos minutos ya el último tramo de la calle Pureza para la que ven la esperanza de Triana, la reina de este... ¡Gracias!